Noche de eclipse, calle cuerdas por las que rodar, fueras trechaces y tú besas mi boca. Noche de eclipse, en aquel verano que ya sucedió, aquel verano ya vivido en mi imaginación. Ah, tú en mi imaginación, ah, en mi imaginación, ah, tú en mi imaginación, ah, no disponemos más que del propio amor. Noche de eclipse, en aquel momento, vaya imprudencia, esta unírica experiencia, pedir la cuenta, apurando lo que queda. Vivir la vida, y el amor a tumba abierta, y qué sé yo, y qué más da. Noche de eclipse, calle cuerdas. 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 de la razón en mi imaginación No disponemos más que del propio momento Vaya imprudencia de esta unírica experiencia Pedí la cuenta apurando lo que queda vivir la vida y el amor a tumba abierta y qué sé yo y qué más da Hey, hey, hey Noche de Eclipse Noche de Eclipse Noche de Eclipse No disponemos más que del propio momento Vaya imprudencia de esta unírica experiencia Pedir la cuenta apurando lo que queda Pedir la vida y el amor y el amor a tumba abierta y qué sé yo y qué más da Hey, hey, hey Noche de Eclipse 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 Aplausos